¡Buenos días! 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 Muy buenas tardes, querida comunidad del Liceo Fray Luis Beltrán. Porque emigrar es un derecho y porque la multiculturalidad es uno de los sellos de nuestro liceo, los invitamos a celebrar hoy 216 años del Día de la Bandera de Haití. Cada 18 de mayo, el pueblo haitiano recuerda a las fuerzas independentistas. Que en 1804 decidieron darse una bandera propia de lucha y de libertad. Marcando la culminación de la Gran Revolución Haití. La primera rebelión de esclavos afrodescendientes de la historia contemporánea. En la época de la independencia, la bandera tricolor francesa será reconocida en todo Haití. Pero desde su surgimiento, las nacientes repúblicas americanas comprendieron que la bandera representaba su identidad nacional, su soberanía, su poder militar y orgullo. Padre de la patria, pez de la patrí, Jean-Jacques de Salines, entonces general del ejército. Arrancó el color blanco de la bandera francesa y unió solamente los colores azul y rojo. Creando con ellos una unión simbólica de los patriotas negros y los mulatos. Al quitar la línea blanca de la bandera haitiana. Al quitar la línea blanca de la bandera francesa. Simbolizando además el rechazo a los franceses colonizadores que les mantuvieron esclavizados. La bandera de Haití está compuesta por dos franjas de iguales dimensiones. Un azul en la parte superior y otra roja en la parte inferior. El azul representa a los antiguos esclavos y el rojo a la población mestiza nacida en América. En su centro, sobre un rectángulo blanco, se encuentra su escudo nacional. La historia universal reconoce al TIC como la primera noción del hemisferio occidental en consolidarse como república negra y retener las fuerzas napoleónicas y otras potencias europeas. El 22 de agosto de 1791 se inicia el proceso de independencia de Haití. Culmina en 1803. Esto convierte a Haití en el primer país en lograr la independencia respecto de los países que nos tenían colonizados. En este caso era Francia. La independencia de Haití sirvió de ejemplo para el resto de los países latinoamericanos del sometimiento al colonialismo español, portugués e inglés. Muchas felicidades a todos nuestros estudiantes haitianos en este día tan especial para ustedes. Muchas gracias. O de misróis de mi país, espíritu Sociales, chapeas deしい. nuestro país, Bouddhid, respecte. Il flota a bandas para projeter el poder y se debe nacer para griper. Il nos se merveille en su habit bicolore que en hace el simbolo de nuestro métisaje. Il porte los ruches del soleil que nos colore y los blancos que nos recuerden el esclavage. A mi país, yo digo bonjour. A mi país, yo digo gracias. Él nos ofre una tierra liberada por siempre en contemplando nuestra guía de la democracia. Él nos inspira y actúa el fuego de la revolución. Él nos dice, ¿dónde viene el viento de la esperanza? Nos trabajamos para la futura recolta y esperamos cumplir nuestros reservas. En mi país, yo digo amor. En mi país, yo digo amor. En mi país, yo llamo. 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 En mi país, yo llamo.